Hola, yo soy Micro, esto no es radio, y mientras estamos produciendo más historias, les presento este proyecto que se llama Oye, pero a ver. Básicamente son entrevistas y charlas con personas muy interesantes con las que tengo el lujo y el privilegio de charlar de lo que sea. Estrenamos este proyecto con el escritor Antonio Ortuño poquito antes de que se fuera a Berlín. Accedió a darnos una entrevista en su casa y esto fue lo que pasó. Soy Antonio Ortuño, escribo. Antes decía siempre, soy primero periodista, luego periodista y escritor, y ahora afortunadamente ya me quedé solamente en escritor. ¿Sigues siendo opositor de todas las causas? Casi todas las causas. Esa curiosa biografía de Twitter me ocasionó más de tres o cuatro enemigos, incluso gente que se lo tomaba en serio y decía es que te has opuesto a muchas causas. Lo dice en tu biografía de Twitter. No, ya desde hace mucho que lo que dice mi autografía de Twitter es cuidado con el perro y creo que es mejor. Y me refiero a Toribia. Siempre los perros son como terreno medio, neutro, así como podrían ser los verdaderos diplomáticos del mundo. Toribia tiene sin lugar a dudas muchas más simpatías que yo. La gente en realidad cuando le dije que me iba a ir un tiempo a Alemania me preguntaba, oye, pero se va a ir Toribia también. Lo que les preocupaba en realidad era el bienestar de Toribia o de Laika, que ahora se nos ausentó de aquí, que es mi otra chucha. ¿Cómo está eso de que te vas a Alemania? Porque me dieron una residencia de escritura, una residencia impresionante, que es la que da la edad del programa de artistas en residencia en Berlín, que es un programa que arrancó en los años 60. El primer artista en residencia en Berlín fue Stravinsky. Y a lo largo de los años pues la ha tenido gente, no sé, Susan Sontag, Margaret Atwood, Jim Jarmusch, Fuentes, entre los mexicanos muy famosamente. Cuando pues vieron un jovencito, la tuvo Fadanelli, Guillermo Fadanelli, y todo mundo, en México estaba en shock, ¿no? Ah, ganó Fadanelli la residencia de la edad. Se acrecentó más la extraña leyenda de Fadanelli, porque además venían rumores muy extraños de lo que estaba haciendo Fadanelli en Alemania. ¿Cuál era uno de esos rumores que estaba haciendo? Uno de esos rumores es que había decidido ser padre, cosa que iba completamente a contrapelo de todo lo que ha sido y es Fadanelli. Y bueno, ya, claro, él regresó, se rió de esos rumores, no pasó absolutamente nada. Lo único que ha dado a luz son un montón de libros, no de hijos. Pero siempre tuvo para mí una especie de atractivo particular esa residencia que además es muy conveniente y muy generosa para un escritor, ¿no? Porque Berlín te lleva a escribir, te da todas las mejores condiciones para hacerlo, una casa mueblada, te puedes ir con tu familia si quieres, no tienes ni trabajo ni que pasar reportes ni nada. Tu ocupación fundamental es escribir y desde luego participar en la vida cultural de la ciudad, ¿no? Que en una ciudad que tiene una vida cultural más bien espectacular como Berlín, pues el que sale ganando es uno en realidad, ¿no? Mucho más allá de lo que tú puedas hacer con charlas o con tallercitos, desde luego que lo que uno va a recibir es increíblemente más de lo que des, ¿no? Pero pues ahí vamos, como dicen los jugadores mexicanos rumbo al Mundial, a hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Hablas alemán? No hablo más que tres o cuatro palabras de alemán. Afortunadamente en Berlín la mayor parte de la gente habla inglés, que me desenvuelvo un poco mejor. Pero además en mi circunstancia de escritora en español hay como un respeto profundo de la edad por eso, ¿no? No es una beca orientada a germanoparlantes, es una beca orientada a artistas de diferentes disciplinas que llegan de culturas muy diferentes a la alemana. Y en este caso pues hay una especie de alianza con el Instituto Cervantes de Berlín para que en tus eventos y actos, etcétera, haya intérpretes. También, por otro lado, yo no voy como un turista y no voy a cortar el pasto, ¿no? Nunca he aprendido alemán por razones orgánicas. Existe la posibilidad de que me pongan un tutor de alemán si es que lo quiero aprender ahora en Berlín, porque la edad, la instancia que otorga la beca, pues es el Departamento de Educación y Cultura del gobierno alemán. Pero realmente yo soy un escritor en español y lo esencial de lo que yo hago es trabajar con mi propio idioma. Sería para mí, dentro de mi punto de vista, un poco absurdo ir a farfullar en otro idioma cuando mi área de especialización es el idioma español, ¿no? Es como si me llevan por ser cineasta y estando ahí me pongo a hacer videos de boda. Realmente no tiene una lógica, ¿no? Fuera de la cremería, en realidad, pues no necesitaría hablar mucho alemán. Desde luego me perderé de cosas por no hablar alemán y desde luego que llegaré con un conocimiento mucho mayor del alemán del que tengo ahora, que insisto, es muy pequeño. Pero, vamos, la idea de esto no es que yo me vaya a aprender alemán, sino que pueda ejercer mi escritura en español y con ayuda de especialistas. Además está previsto como que vaya a muchas universidades. Y esa es otra cosa interesante, que hay un interés muy grande por la lengua española en Alemania, ¿no? Por lo que me dicen, hay cerca de un millón de estudiantes de español en Alemania. Hay departamentos muy grandes de alemán en las... Perdón, de español en las universidades alemanas. Mucho interés por la literatura latinoamericana. Y desde luego también una migración importante de latinoamericanos y de españoles, ¿no? Oye, me llama mucho la atención que tú, siendo un escritor que digamos que ya está en las grandes ligas, aplique para este tipo de becas. O sea, ¿hay alguna parte de ti que dice, ah, pues, que es como el joven que está aplicando para becas para seguir subsistiendo como escritor? Afortunadamente, no porque no es una beca, sino una residencia artística que es algo muy diferente, ¿no? Yo no voy a tomar clases absolutamente de nadie, ni ese es el criterio. Es decir, no tuvo la residencia la joven Susan Sontag, sino Susan Sontag cuando estaba en plena producción. El documento conceptual, digamos, de las residencias artísticas de la edad, básicamente prevé que es una beca para creadores que ya tienen una trayectoria detrás de ellos. Y que, por lo tanto, dentro de los criterios de quienes conceden estas residencias, pueden aprovechar, sí, esa residencia, crear cosas relevantes en Berlín y nutrir la vida cultural de la ciudad. Y a través de, desde luego, el trabajo con universidades y demás, pues, de estudiantes en otros puntos de Alemania, además de directamente en Berlín, ¿no? Si fuera una beca de estudios, yo jamás he tenido una beca de estudios en mi vida. Fui el peor estudiante que pude. He sido el primero en querer correr de los salones de clase, inclusive cuando he sido profesor, inclusive cuando he sido el que da las clases. Lo que quiero es irme de ahí. Siempre he tenido bastante claro desde muy pequeño, desde el día que me echaron de la escolta en primaria, que para las escuelas son prisiones, no le debo prácticamente nada, seguramente es mi culpa, pero a la educación formal, ni siquiera amigos, porque la mayoría de mis mejores amigos los he conocido en otros lados. Esto no quiere decir que no me interese aprender o que no me he interesado aprender, sino que aprendí por otras vías. Realmente para mí las escuelas siempre fueron un suplicio y jamás habría pedido una beca escolar. No es una beca de una universidad y aunque quien la concede sea un departamento de educación y cultura, pero es una beca para artistas y para artistas que ya tienen una producción considerable detrás de ellos. Finalmente yo con las publicaciones de finales de este año voy para los 15 libros. No considero que uno siempre aprende, no es que no tenga nada que aprender, sino que no tengo nada que hacer en un salón de clases. Eso sí es muy distinto. Oye, ¿cómo te fue en clases? ¿Cuáles eran tus promedios? Yo fui niño de cuadro de honor. Luego fui un desastre porque en la adolescencia empecé a trabajar y pasé a ser un fantasma en la escuela que se iba extraordinario por faltas y hubo maestros que me conocieron en los extraordinarios. Y me costó mucho, por ejemplo, al volver ya muchos años después a las aulas primero como invitado de repente de algunos profesores y luego nunca he sido profesor de asignatura, pero sí he sido tallerista y tallerista ante grupos fijos de gente, es decir, profesor para todo efecto práctico. Me cuesta bastante, ¿sabes? Por ejemplo, el asunto de calificar a la gente en una escala numérica es algo que se me resiste, ¿no? Y de pronto mis alumnos o la gente que asistía a los cursos o a los talleres que he impartido a veces buscan, sí, una calificación, una especie de certificación de alguien de si están aprendiendo o no. Y yo francamente no lo veo de esa manera, sobre todo el trabajo que yo he hecho que tiene que ver con la escritura creativa, específicamente con la narrativa, aunque también he dado talleres, por ejemplo, de crónica o incluso de edición o de autoedición de textos literarios. Y no considero que tenga ninguna clase de importancia que ellos califique del 1 al 10 o del 1 al 100 o con A, B o C, etc. Porque es imposible de medir eso, ¿no? O sea, Kafka, ¿qué sería? Sería un 100 y Borges sería un 100, pero son muy distintos entre ellos. Y que sea Clarice Lispector, sería un 200. O sea, yo creo que es imposible. La literatura no es ciencia. Se puede reflexionar desde muchos puntos de vista y es bueno hacerlo, pero no es de ninguna manera una ciencia exacta y es, al menos en mi punto de vista, algo que la creación se resiste, creo yo, a la pedagogía. Se puede enseñar cuestiones mecánicas, cuestiones de oficio que se han enseñado toda la vida y se puede estudiar el fenómeno literario. Hay gente que sabe muchísimo de literatura, como historia de la literatura, como interpretación literaria, como lingüística, pero todo esto rodea a la creación de alguna manera. No es la creación en sí misma. Digo, para mí es una discusión desde luego muy amplia. Pero creo que hay muy buenos argumentos en contra de que se pueda enseñar a escribir y a crear, sobre todo. Y sin embargo, tus libros están como sometidos a sistemas de reviews de lectores en Amazon, en toda esta lógica mercantil y todo. Sí, sí, es cierto, pero eso tiene que ver con la manera en la que está organizado el medio editorial. Tiene que ver con la forma, además, hacen la que las redes, de alguna manera, a la creación todavía no la afectan demasiado, pero a la crítica literaria sí, por supuesto. Prácticamente ya la bajaron del ring, ¿no? Ya tiene una importancia muy relativa que fulano de tal, de tres apellidos y con un montón de charreteras, publique sobre tu libro en un suplemento cultural. Porque si las, no sé, 50 reseñas de Goodreads no son buenas y no pasan del tres, para mucha gente estás muerto, ¿no? Ya a partir del tres te empiezan ahí a voltear en el sistema de cinco estrellitas del Goodreads, ¿no? Y desde luego que eso es un fenómeno interesante y desde luego que ha cambiado el mapa y el escenario para quien escribe. A mí me parece muy divertido que los lectores, con todas las insuficiencias que uno pueda tener como lector, digamos, de a pie, no como lector profesional, no como gente que cobra por hacer un dictamen, no como gente que cobra por publicar un artículo, hacer una reseña, sino como alguien que leyó un libro y quiere opinar al respecto, empieza a tener el poder que comienzan a tener, ¿no? Porque cada vez hay más editores que se distancian del suplemento o de la revistota y le apuestan a ver cuál es la reacción de la gente en las redes porque son los que compran los libros. Algo que ha sucedido... Con lo de los booktubers, ¿no? El fenómeno de los booktubers probablemente con el tipo de literatura que yo escribo tiene una relación distante. Porque muchos de los booktubers son chicos que están leyendo literatura popular de subgéneros, las cosas que, digamos, más les llaman la atención. Y muchos de ellos muy rápidamente han sido captados, por no decir cooptados, por las editoriales que los rodean de libros, de novedades, de literatura juvenil, de sagas. Desde luego hay gente muy lista. Además es un fenómeno que está en pleno desarrollo. No se puede hacer una historia todavía justa de algo como los booktubers. Pero eso es lo que impera, ¿no? Yo me he asomado en varias ocasiones y tengo un par de amigos que están muy clavados, entre ellos un amigo común, José Miguel Tomasena, que él mismo es booktuber y que ha estado como muy clavado estudiando ese territorio. Y en este momento se parece mucho a las listas de popularidad de Spotify, ¿no? Los chicos, hay un millón de videos sobre J.K. Rowling y hay muchos menos videos sobre literatura contemporánea en español y de mexicanos todavía muchísimo menos, ¿no? Entonces tenemos una relación como distante en la medida en la que muchos de esos booktubers vayan incursionando en otro tipo de lecturas y se vaya también diversificando el medio de los booktubers. Pues a lo mejor tenemos una relación como más directa y llega el momento en el que el gran crítico de literatura mexicana contemporánea sea un booktuber, ¿no? Que no sería algo tampoco particularmente extraño, pero en este momento los mismos booktubers, o sea, no creo que sea algo así como que los escritores no los quieren. Los booktubers están volteando mayoritariamente a otro terreno, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú a tus lectores? ¿Cómo te imaginas al grueso de tus lectores? Por un lado, procuro no imaginármelos. Me gusta mucho que existan y que, por ejemplo, cada vez que me dicen mis amigos en el DF que van al remate de libros del auditorio y no están los míos, yo soy muy feliz. Todavía no hay un libro mío que hayan guillotinado. Algunos se han terminado de saldar cuando van a salir nuevas ediciones, que eso es normal, las cajitas que les quedaron de devolución, pero cuando te quedaron de devolución tres mil ejemplares, no te saldan, ¿no? Directamente te hacen confeti el libro. Pero afortunadamente no me ha pasado eso. Nunca he recibido una carta de una editorial invitándome a comprar mis propios libros para que no los hagan picadillo, que es el destino de muchos libros y de muchos libros buenos también. No hay una lógica entre la calidad y las ventas lineal. Varía mucho. A mí lo que me ha dado un termómetro realmente son las redes, ¿no? Buena parte, no diré que todos, pero buena parte de la gente que lleva tiempo seguirme en Facebook o en Twitter es gente que me lee, que me ha leído, que lee mis colaboraciones en revistas, en periódicos, en portales y que cuando sale el libro lo lee y que además me comenta, ¿no? Para mí fue una experiencia alucinante. Hace un par de años que publiqué una novela en la colección para jóvenes del Fondo de Cultura Económica y cuando empezó a circular el libro de repente abría el Facebook y tenía 180 mensajes directos de lectores, ¿no? Cuando lo empezaron a leer en algunas preparatorias y era como alucinante porque por lo general es una especie de goteo y hay días en que puedas recibir 5 o 6 mensajes de lectores que no conoces y luego pasa una semana y a lo mejor no te escribe nadie o te escriben dos personas pero no 180 mensajes, no esperas que una multitud de gente te diga oye, ¿qué va a pasar después de eso? Oye, y cuando en la página 45 y dices, oye, yo no sé cuál es la página 45, para mí eres un word, ¿no? Es algo muy, muy peculiar, ¿no? Pero la red es mi termómetro principal. Y la entraste luego, luego, ¿no tuviste reticencias como algunos otros escritores? ¿Hacia las redes? No, porque en esa parte sí creo que sigo manteniendo ciertas cosas que ya no sé si son tics o virtudes de periodista y es que me gusta aunque sea un poco de lejos pero tener cierta idea de qué está haciendo la gente, cuáles son los temas de conversación. Desde luego las redes pueden ser espejos un poco imperfectos, no son la realidad, no es lo mismo estar en las calles e ir a los cafés y demás que están en las redes siempre hay un elemento como de como de maquillaje en la red ¿sabes? La gente desde luego que pretende cosas se parece un poco a uno de estos espejos de la casa del tío Chueco de las ferias pero que sí te da una cierta idea y que cuando aprendes a navegar en las redes y puedes tener cierta perspectiva y cotejar lo que dicen unos con respecto a lo que dicen otros te ayudan te ayudan un poco a saber qué es lo que está pasando y de qué se está hablando yo creo que para un escritor es bueno tener esa referencia pero es bueno no escribir pensando en eso desde luego que cuando yo estaba escribiendo por ejemplo La fila india pensaba claro un libro que tenga que ver con el tema migratorio puede que llame mucho la atención fácilmente sencillamente por el tema porque gente que a lo mejor no me leía antes de La fila india y que venía de campos con los que yo no he estado muy en contacto de estudios políticos de estudios culturales de estudios directamente sobre migración activistas colegas escritores centroamericanos colegas periodistas centroamericanos volteó a ver lo que estaba haciendo sencillamente por el tema y el eje de la novela de La fila india y desde luego que eso abrió para mí una serie de posibilidades de dialogar con gente de conocer a otras personas otras obras otros puntos de vista que para mí fue interesantísimo pero no hubiera querido hacer un La fila india 2 ¿sabes? o sea decir como ya entré a este mundo y ahora ya me quedé aquí y voy a escribir eso a lo mejor un periodista lo habría hecho para el periodista encontrar uno de esos mundos pues se vuelve un filón y te vuelves el periodista que cubre desfalcos del gobierno el periodista que cubre migración por ejemplo hay gente como Oscar Martínez por ejemplo que lleva años trabajando ese tema de la migración y que ha hecho libros importantísimos desde el periodismo con el tema de la migración pero para mí la narrativa es otra cosa yo quería hacer ese libro y el siguiente libro que también tenía que ver con la migración pero desde un punto de vista muy diferente como de gente que llegó a México hace décadas de gente que llegó a México hace décadas que se llama México la novela con J con J claro como la escribían todavía la siguen recibiendo muchos españoles y en aquella época casi casi unánimemente lo escribían así porque tenía que ver con mi familia pero se sigue hablando de migración pero localizada desde otro punto y hay una parte mexicana de la novela y que tiene que ver con corrupción con violencia pero también deslocalizó a ciertos lectores a mí me da mucha risa por ejemplo cuando con bastante calzador me quieren como alinear con una especie de literatura de la violencia porque algunos de mis libros tienen que ver con eso pero el más reciente que es La Vaga Ambición no tiene absolutamente nada que ver con esa violencia específica es un libro mucho más literario mucho más personal en donde claro si hay pasajes violentos violencia sexual hay pasajes violentos pero que tienen que ver con una violencia más vieja y a veces muy soterrada en la sociedad mexicana que no es la de la corrupción política o la del narcotráfico o la de la impunidad rampante que hace que todo el mundo se cuelgue o brinque esa especie de tobogán de la violencia porque en este momento casi da lo mismo porque matas a tu vecino en México alguien va a decir que seguro en algo estaba metido y con los niveles gigantes que hay de impunidad tienes una oportunidad bastante razonable de que pase de noche y nunca se sepa qué sucedió aunque sea porque te ponía el reggaetón en la madrugada claro pero hay otras cosas que tienen que ver con la vida directamente que no es violencia coyuntural que es la violencia profunda íntima la violencia sexual la familiar la violencia económica la violencia de la precariedad y la violencia de la ausencia también por supuesto del abandono de los hijos que es algo que han sido parte de las fuerzas que han forjado la sociedad mexicana y que desde luego si uno hace una especie de análisis de psicología social amplio a lo mejor a lo mejor puedes conectar todos los puntos pero no está ni estética ni temáticamente relacionado de modo directo no es un libro que puedas decir por el autor de los capos del narcotráfico por el autor de las bellezas de los cárteles en casilla a autores por supuesto claro el asunto es que por ejemplo en el caso de Elmer Elmer preexistía al género de la narcoliteratura él ya estaba escribiendo sobre los temas que para él eran cercanos lo alcanzó la industria editorial en todo caso yo nunca alineado a Elmer de quien tuve oportunidad de escribir y de entrevistar cuando aparecieron algunos de sus primeros libros editados digamos por un sello con alcances internacionales como en aquel momento era Tuskets no había una narcoliteratura en México de alguna manera Elmer fue un pionero había sí una literatura policiaca y tal pero específicamente sobre el tema del narcotráfico eran contadas las obras Arras con Banda o no sé el rayito Macoy que había escrito ahí unas cosas y Elmer antecede al que sería el punto inicial que ni siquiera es de un autor mexicano sino que es de Pérez Reverte que es la reina del sur que fue el momento que después de que vendió un montón de ejemplares Pérez Reverte la industria editorial mexicana dijo vamos a sacar novelas de los narcos de debajo de las piedras pero es cierto que ha habido un encasillamiento autores que se encasillan solos o autores que han tenido que navegar un poco con esas banderas aunque su trabajo literario antecediera como es el caso de Elmer oye este hace unos minutos estabas mencionando que estuviste en la escolta de la primaria y me acordé que bueno en recursos humanos decías que soy carne de cañón de escuela numerada yo también soy de secundaria numerada hay un pasaje que te haya marcado de que hayas dicho bye ya no quiero estar yo no me fui por voluntad de la escolta me sacaron porque no no estaba en la escolta el hijo de la señora que era la presidenta de la sociedad de los padres de familia y para hacerle hueco pues hubo que sacar gente de la escolta y al primero que se cargaron fue a mi como ya mamá pues prácticamente no se paraba en la escuela nunca porque tenía que trabajar en aquel momento todavía era extraño y por ejemplo había así una cierta aura como de que yo era niño conflictivo porque mis papás eran los únicos divorciados ahora por ejemplo pues mis hijas tenían un montón de compañeros que los papás están divorciados o que viven con nuevas parejas o en fin hay como una diversidad familiar más grande y en aquel momento no había gente que tal cual no les dejaban a sus hijos que me invitaran ni a hacer trabajos en equipo a sus casas porque yo era hijo de divorciados y quién sabe qué cosas terribles les iba a meter yo en la cabeza a sus hijos yo tengo recuerdos en general muy negros de la escuela pasaba cuando tenía hasta hace poco mis columnas en el informador que dejé en diciembre porque tenía demasiados pendientes de escritura porque llevaba muchos años con esas columnas y comenzaban a ser un poco como lo mismo que es inevitable a veces con ese tipo de proyectos siempre que se acercaba el día del maestro yo terminaba escribiendo una columna que más o menos decía algo como seguramente muchos de ustedes han conocido a maestros abnegados a maestros que han sido como apóstoles a maestros que lo han sacrificado todo por sus alumnos yo no conozco a ninguno yo tuve muy mala suerte con los maestros me fue muy mal y quizá en parte por eso porque yo aprendí muchísimo más saliéndome de clases a leer por mi cuenta le debo muchísimo más a los libros que a las personas ¿en qué primaria ibas? ¿o secundaria federal? siempre estuve en secundarias federales a la primaria fui a la 129 que está enfrente de Plaza México que tenía fama de ser una primaria un poco fresa por la zona Vallarta-San Jorge y te yo me acuerdo perfectamente que muchos de mis compañeros efectivamente eran muy fresas había un chico que era de mis amigos cuyo papá luego terminó siendo el director de los registros civiles por ejemplo había otro que su papá era como un ganadero de ciertos recursos y a mí no me quedaba como muy claro por qué esta gente que era de bastante dinero estaba en una escuela federal en aquel momento mis hermanos por ejemplo habían estudiado en el colegio Cervantes y tenían muchos compañeros que eran millonarios que tenían constructoras los papás o que eran dueños de comercios grandes y tal cosa y luego comencé a entender con el tiempo cuando de repente se hacían algunos como comentarios políticos que muchos de ellos eran hijos de priistas y que en aquel momento la cultura del partido indicaba estaba mejor visto que fueran sus hijos a escuelas públicas todavía en aquel momento porque se iban a bañar de pueblo por supuesto había por ahí un señor que se andaba movilizando porque quería ser diputado que era charro además y luego el hijo llegaba a los festivales siempre hizo de zapata porque tenía el traje charro completo nomás le ponían unos bigotes y fue zapata toda la primaria en cambio yo que era de familia antipriista y además de migrantes españoles pues lo que me tocó fue hacer de todos los villanos en los festivales escolares salía de francés el 5 de mayo salía desde luego de español en la independencia la única vez que me tocó salir de héroe fue porque se enfermó el que se hacía de Abasolo que es uno de estos héroes de la independencia del que nadie tiene como memoria todavía de Allende pues sabemos que es el de las patillas o al dama también en las patillas o al dama que a todos yo creo que en cierta medida se nos confunden pero de Abasolo no se acuerda nadie me tocó ser Abasolo y no tuve desde luego ninguna clase de diálogo eso fue mi único encuentro con la bondad en aquellas épocas escolares mínimo Félix María Calleja de villano si afortunadamente en los festivales no salía Calleja porque era muy triste explicarle a los niños después de que el cura Hidalgo rompía las cadenas de cartón pues que había perdido la batalla del puente de Calderón que ganó Calleja que su ejército fue masacrado que a Hidalgo lo prendieron lo fusilaron en Chihuahua y lo terminaron en menos de un año la rebelión de él partiéndolo en pedacitos literalmente y colgando las cabezas en la alondra de granaditas y todo eso desde luego que esa parte ya gore del primer esfuerzo independentista pues no no salía en los festivales habría sido supongo terrible pero yo quiero pensar que todavía te tocaron las secuelas de eso en la escuela pública pero el discurso del nacionalismo revolucionario pues era como inapelable hay mucha gente que lo extraña yo recuerdo haberlo sufrido mucho porque estaba lleno justamente de estas contradicciones y el festival de la revolución desde luego también omitía el hecho de que pues la mayor parte de los revolucionarios se habían mandado matar entre ellos que a Porfirio Díaz lo echaron en seis meses y que el resto de la lucha fue entre los revolucionarios haciéndose pedazos zapatistas perseguidos por los maderistas desde luego el asesinato de Madero en el intento de restauración porfiriana y luego la llegada de Carranza y tú los ves en un mural pintados todos como ordenados como si hubieran sido parte de la misma facción claro cuando unos se mandaron matar a otros prácticamente todo el trecho bien decían que muchos años después fue Lázaro Cárdenas el primero que en lugar de mandar matar a su rival nomás lo exilió y que ahí había empezado la civilidad de la revolución y al resto los formó claro los formó y les dijo bueno pues vamos a hacer hay para todos si nos organizamos votamos todos y cómo lo ves ahora con tus hijas estos festivales o ya no existen o ya las tienes como en una escuela como más de otros enfoques ya no existen ellas han estado en educación privada por muchas cosas que tienen que ver primordialmente con la cercanía de las escuelas a la casa y también con una apuesta por una educación sí más libre fueron primero a escuelas Montessori de más pequeñas y ahora un colegio que es bastante progre ¿no? ahora todos los colegios son progresos ya no existen los festivales estos patrios vamos desde que estaban en primaria ya por ejemplo se llamaba como el festival de invierno y ya no era ¿sabes? la posada del festival frozen o algo así casi cosas así está como reducido al mínimo estas expresiones como de patriotismo estándar obligatorio por lo que pasamos en las escuelas federales monolítico de bronce desde luego esa fase de la educación pública es muy fácilmente criticable pero tenemos que acordarnos que si lo comparamos con el estado actual de la educación pública desde luego era un estadio muy superior al menos había un discurso las reformas por ejemplo a la manera en la que se imparte la materia de historia yo no creo que se haya tenido que seguir impartiendo nacionalismo revolucionario pero desde luego sí transmitir una especie proyecto de nación con la materia de historia para que los alumnos se den cuenta de dónde están parados de que México no es exactamente la cultura occidental que los mexicanos no es que linealmente vengamos de los griegos y del imperio romano y tal o de que venimos de los aztecas o que venimos también linealmente de los aztecas creo que ha faltado esa construcción y se nota esa ausencia porque el discurso de la educación pública hace muchos años en México es como de peor es nada hace muchos años que la educación pública se transformó en algo demasiado parecido a la sala de urgencias del seguro social a la sala de urgencias del Issste en donde falta de todo y se le ha querido curar como diciendo si les hacemos exámenes y les mejoran un poquito en matemáticas ya la hicimos cuando no los prepara para la vida cotidiana y ni siquiera les cuenta quiénes son y en dónde están y por qué están ahí y eso aún con todas las imperfecciones de la materia de historia que nosotros recibíamos y con este patriotismo un poco impostado de los estivales escolares pero prefiero una historia como la de los niños héroes a nada a absolutamente nada oye pero a ver y cómo te hubiera gustado a ti aprender historia la verdad es que como aprendí historia porque buena parte de mi aprendizaje fue para escolar en mi casa había una biblioteca muy grande y había toda una colección de libros de historia entonces yo llegué al punto en que en algún momento levanté la manita en una clase para decir se llama Fernando de Magallanes el navegante y no Hernando de Magallanes que lo decía el libro de texto gratuito o tenía una errata o alguien había hecho la castellanización que no tenía ningún sentido del nombre del navegante portugués y mi maestra que le cayó en gracia en lugar de decirme niño imbécil cierra la boca dijo vamos a mandarle una carta a la CEP y claro yo supongo que la CEP había recibido otros 5 mil cartas de escuelas diciendo oigan hasta en la enciclopedia dice que es Fernando de Magallanes y contestaron con una cartita que ya estaba desde luego hecha en la que decían que sí que era parte de ratas que se corregirían sin lugar a dudas en las siguientes ediciones del libro ¿eso te hizo ganarte el mote de cerebrito? ¿te golearon? también era muy bronquero y tenía como un pequeño grupo de amigos pero la manera en la que yo me relacionaba yo no hablaba con mis amigos de historia o cosas similares sino de fútbol era muy futbolero malo para jugar fútbol le daba muchas patadas yo creo que por eso me gusta tanto el Atlético de Madrid y la selección de Uruguay pues lo mío eran las patadas al jugador no al balón pero yo de lo que me acuerdo con mis amigos era de jugar fútbol y de hablar de fútbol ¿no? en clase era otra cosa pero tuvo mucho más que ver los libros que tenía por ejemplo mi abuelo mis abuelos eran maestros de educación básica no en México porque ellos eran exiliados españoles y en México no pudieron ejercer nunca dieron clases tuvieron que dedicarse a otras cosas pero tenían una biblioteca muy grande mucho estaba orientada hacia la historia de España pero por ejemplo también había y conservo hasta ahora una enciclopedia de historia de México de 14 tomos que me chute cuando estaba yo no sé en tercero de primaria y desde luego que los tres capitulitos de historia de México del libro de ciencias sociales de cuarto año pues daban muchos menos detalles y es mucha menos información de lo que me dio el leer esa primera enciclopedia de historia de México y así fue había otra similar que era de historia de España había muchos libros de historia antigua que le gustaba a mi abuelo sobre Grecia sobre Roma y yo me fui interesando en el tema todavía tengo no sé ahí puedes ver la edición completa en español de caída decadencia y caída del imperio romano de la historia del imperio romano de Momsen el mundo de los Césares también de Momsen yo me daba haber pasado tres o cuatro años de mi vida leyendo todo lo que caía en mis manos sobre historia antigua específicamente de Grecia y Roma y eso en muchas maneras complicó mi estancia en la escuela porque las materias que me gustaban siempre me parecía que lo que recibía en el salón de clases era mucho menos de lo que yo hubiera querido saber y claro el problema consecuente es que las materias que no me gustaban me parecían insufribles al contrario nunca tuve como una gran inteligencia matemática todavía ahora cuento con los dedos una mujer que es casi una computadora matemática se desespera de que no haga cálculos mentales todo lo cuento tres veces y termino contando con los dedos como niño tonto porque a mí lo que me gustó fue la historia de la literatura desde pequeño y me clavé en eso y el resto de las cosas en términos generales salvo el fútbol y el rock and roll no me han interesado tanto hasta que el periodismo me acercó por ejemplo a la política y a cierto interés permanente por la realidad del que hablábamos hace rato oye y en ti te tocó pues esta toda esta transición porque tú fuiste parte de un periódico que es como parte aguas en la historia incluso del periodismo nacional siglo XXI y pues ya te han tocado todas estas fases ¿tú estás en algún momento como de negación o de optimismo respecto a cómo practicarlo a la práctica del periodismo? no, no estoy en un momento de ya en las etapas del duelo creo que ya estoy en las últimas yo creo que el periodismo del que yo en la tempranísima juventud me enamoré profundamente la redacción de la que no quería salir nunca yo llegaba a las nueve y media de la mañana al periódico para prepararme para la junta de las once y salía de madrugada después del cierre ¿no? hasta sino hasta que me casé no cambié de horarios ¿no? porque ya tuve una vida familiar afuera pero antes de eso durante no sé seis años de mi vida me la pasé metido en la redacción todo el tiempo además pero aparte te tocó ser el staff que se quedó con Siglo XXI cuando fue toda esta decisión de los que se fueron a preguntar público claro bueno yo llegué a Siglo XXI de la calle porque yo era lector de Siglo XXI mi hermano había trabajado en el Siglo XXI original fue parte de la primera mesa de correctores de Siglo XXI original tu hermano Ángel mi hermano Ángel entonces era alumno de la Facultad de Letras hasta que se contrapuso el trabajo encontró trabajo en la universidad como auxiliar de investigación y dejó el periódico pero nos quedamos como suscriptores del periódico y yo era lo primero que hacía en la mañana era leer Siglo XXI ¿no? que era un periódico desde luego que en aquel momento mucha gente decía no bueno es que el suplemento cultural de la jornada que entonces era espectacular la jornada semanal está mejor el país de España es la octava maravilla bueno para lo que era Guadalajara de verdad era un periódico de otro momento ¿no? comparado con lo que era en aquel momento el informador el occidental era un periodismo que había avanzado muchísimo por el que sí había pasado el tiempo y que estaba mucho más cerca de alguien joven que tenía como intereses por entender cosas que no se entendía a través de los periódicos porque si tratabas de navegar en la política local por ejemplo a través de los periódicos tradicionales pues era solo un mandadero de los políticos ¿no? se mandaban recados cubrían siempre los eventos oficiales siempre le preguntaban a la fuente oficial reproducían boletines el nivel de crítica era mínimo y Siglo XXI cambió las reglas ¿no? primero siendo un periódico casi apolítico que se preocupó más por la sociedad que tardó en entrar a la política y que cuando le entró a la política tomó una posición opositora o crítica al menos ante el poder político que le granjeó bastantes enemigos para empezar entre el resto de los periodistas del estado también era un periódico muy odiado por los periodistas cosa que hasta que no estuve yo en los medios no me di cuenta de la reserva de la distancia y a veces del abierto odio que existía en otros medios por el proyecto ¿no? un día se fue todo el equipo literalmente se dejaron como tres personas a las que se olvidaron de invitar y publicaron un anuncio diciendo pues venga el que pueda rescatar el periódico yo que no tenía idea de qué era lo que estaba pasando me presenté de la calle junto con otro montón de gente y el primer día que llegué a la redacción escribí el editorial edité el tema del día y la sección internacional y obviamente para cuando me fui esa noche a mi casa pues yo ya me sentía en el cielo ¿no? nomás me faltó hacer la portada ese día pero todas las demás cosas importantes del periódico además es el día que se había muerto la madre Teresa de Calcuta era un tema gigantesco cuatro páginas completas del periódico fue un aprendizaje acelerado y sobre la marcha desde luego teníamos la oportunidad histórica de trabajar en un periódico que como bien decías fue una suerte de parteaguas pero bueno a las pocas semanas ya había salido público la mayor parte de los lectores se había ido para allá entonces desde luego que teníamos una especie de red como de circo como de trapecistas con red porque si nos equivocábamos la verdad es que nadie lo notaba o muy poca gente notaba errores de bulto que desde luego como novatos cometimos un montón los que hicimos ese siglo yo siempre he dicho que no lo hice tan mal porque el día que cerraron siglo XXI el día que le estaban poniendo los sellos de clausurado hizo una movida el director que ya no quería pagar sueldos y se inventó un sindicato que fue a declarar una huelga y nos sacaron y clausuraron el lugar y el público estaba ya a tres cuadras y fueron a ofrecerme trabajo me fui 15 días de vacaciones y regresé a trabajar en enero a público y me quedé ahí 10 años y público en muchos sentidos siguió el camino del siglo XXI al menos durante un tiempo y después lo alcanzó la realidad del periodismo mexicano es decir un grupo más grande y de alcance nacional ofreció una cantidad importantísima de dinero y convenció a los que tenían el volante pues de vender les pareció la mejor decisión a nivel económico para garantizar la estabilidad del periódico pero desde luego que se sacrificó buena parte de lo que hacía atractivo al periódico hubo una transición muy larga que fue un poco como ver morir a alguien que quieres el periódico fue envejeciendo dejó de poder hacer ciertas cosas comenzaron a llegar primero como comentarios y luego como órdenes cosas que cambiaban las reglas del juego y empezaron a cortar editorialistas y empezaron a correr gente mi última etapa fue como jefe de redacción y tuve la enorme fortuna de que me ofrecieron un trabajo mejor pagado y más conveniente para mí en aquel momento antes de que yo tuviera que correr a nadie al día siguiente fue una cosa casi milagrosa al día siguiente de que me habían puesto por primera vez una carpeta con un proyecto de recorte que se consumó a los dos o tres meses y que le tocó a otro jefe de redacción aplicar porque yo salí porque me hicieron una mejor oferta y me fui y realmente de el periódico incluso ya en aquel momento que se ve deteriorado bastante que era una lucha cotidiana y muy fuerte mantener espacios de independencia y espacios de creatividad y no sacrificar a la gente valiosa por el número se estaba volviendo algo muy difícil de manejar y bueno las condiciones de los periódicos en este momento pues son terribles el periodismo yo creo que es mejor el periodismo que se puede hacer ahora mismo pero en otras plataformas en estas hojas impresas que una serie de camionetitas distribuyen y que ves a los boceadores en los semáforos realmente creo que ese es un camino cerrado y a mí me parece una cosa terrible porque yo crecí con ese periodismo y a mí me habría gustado que durara para siempre a mí me habría gustado nacer leyendo The Times y morir leyendo The Times como tantos escritores ingleses o nacer leyendo Le Figaro y morir leyendo Le Figaro como todos los escritores católicos franceses ya no sucedió desde luego va a haber periódicos que a lo mejor siempre están ahí el informador estaba muchos años antes que yo y se ha intentado poner al día y hay mucha gente en alguna pequeña etapa estuvo en el informador y de repente yo contaba a mi alrededor 20 que habían estado conmigo en público se nutrió de mucha gente nueva cambió mucho pero es otro momento completamente el informador es mucho mejor periódico de lo que era pero no puede ocupar porque nunca ha estado en ese espacio el espacio social que ocupaba en su momento siglo XXI como un periódico progresista que estaba hablando de cosas que no había hablado nadie en la ciudad sobre diversidad sexual explosiones del 20 de abril sobre temas que tenían que ver con la corrupción pública con los malos manejos en un sentido amplio del gobierno con la distancia entre el gobierno y la sociedad contó muchas cosas importantes por primera vez en la ciudad o por primera vez en mucho tiempo en la ciudad primero siglo y luego público o el público de las primeras épocas y ahora los periódicos otra vez tienen una agenda muy marcada por la política por los partidos por el poder otra vez voltean muy poco a la sociedad yo no dudo que se pueda hacer buen periodismo con esa postura hay muchos periódicos que lo han hecho toda la vida pero el periodismo que me gustaba era un periodismo que tenía otro punto de vista y que se acerquaba de otra manera a las cosas y en donde las páginas más importantes no tenían que ver con el gobernador ni con el presidente ni con los senadores ni con los alcaldes ¿no? Oye, entonces tienes como una nostalgia del periodismo similar a la que podrías tener con el rock Absolutamente Absolutamente por supuesto porque dos de las cosas que más me gustan afortunadamente el fútbol no se va a acabar nunca pero claro con el rock pasa algo muy similar ¿no? son cosas que se están muriendo junto con mi generación yo soy un lector de periódicos claro ya salte a las plataformas digitales ya no salgo a comprar papel tengo una suscripción a un medio digital y me asomo a los otros y con el rock pasa algo bastante similar ¿no? también por otro lado llega un momento en la vida este mes cumplo 42 años tampoco tengo por qué negociar ¿sabes? o sea no soy un sistema operativo para tenerme que modernizar no me tiene que gustar la música nueva y de plano no te gusta la música no, no, no estoy beligerantemente en contra pero a la vez no quiero ser el blusero que a mí me decía que oía basura ¿no? cada quien sabe lo que escucha y cada quien tiene su momento histórico la muerte del periodismo escrito la lenta muerte del periodismo escrito en su variante de papel impreso ha sido aprovechada para que haya una repartición del poder más injusta que antes la debilidad de los medios le conviene siempre al poder institucional y el periodismo digital aunque hay cosas maravillosas todavía no ha logrado ser consistentemente ese contrapunto es decir el día que Animal Político tire un presidente como hizo el Washington Post con Nixon hablamos ¿no? eso todavía no sucede Twitter ya hasta se colgó la medallita de Mubarak pero luego vimos que era todo falso y que era otra movida por otro lado ¿no? desde luego ese poder digital está creciendo desde luego pero no está concentrado necesariamente en medios Animal Político es un actor de un mundo digital muy abigarrado en lo que tiene un cierto peso pero hay otros portales hay no sé influencers gente que nomás replica notitas pero con comentarios y que es a la que realmente lee un montón de personas y bueno ahora se alinearon los astros y salió un resultado político que tuvo que ver desde luego la manera en la que se movieron las redes sociales pero las redes sociales ya eran muy poderosas hace 6 años y arrasó Peña Nieto y yo no tenía un solo contacto que estuviera a favor de Peña Nieto y tenía 10 mil contactos no nos garantiza las redes absolutamente nada porque son muy caprichosas y ese optimismo que teníamos al inicio cuando estaba en su boom pues ya se está desvaneciendo porque finalmente son entes privados que pertenecen a corporaciones que responden a otros intereses y además porque están a punto de subir a un altar y sacarle el corazón a la neutralidad de la red en este momento pues tu proveedor está a punto de tener la posibilidad de decidir qué ves primero para cuánto ancho de banda te alcanza y el que le pague te va a llegar más rápido que el que no etcétera eso como una de mil puertas que se abren para especular con lo que en este momento es hasta cierto punto parejo con eso que permitía que un blogcito pudiera dar la pelea contra un portal gigante bueno eso está a punto de morirse y obviamente eso no va a beneficiar a la diversidad de voces o a la posibilidad de los puntos de vista distintos a los hegemónicos y eso desde luego que al periodismo le viene terriblemente mal claro toda esta esperanza de ahora los medios digitales ahora el periodista con su blog sin un jefe que él sea su mismo jefe claro pero el periodista también necesita comer el periodista también necesita pagar sus cuentas el periodista también tiene hijos y tiene gato y tiene perro a la periodista como estamos viendo en el mundial se le siguen abalanzando los tipos ahí a la merla mientras está se tiene que preocupar por otro montón de cosas y a veces esa independencia equivale a desamparo también un medio que funciona le ofrecía un paraguas un cobijo una estructura un periodista en el que como en toda entidad colectiva pues cada quien cumplía diferentes tareas y el todo era lo que terminaba ganando en un portal pequeño con dos o tres firmas en un portal que haga una sola persona pues es esto de solo contra el mundo y se vuelve mucho más complicado y desde luego va a ser imposible que tenga los mismos alcances que tenga un periódico en el que confluyan 20, 25, 30, 40 periodistas de primerísimo nivel pero sostener eso en este momento ni siquiera es una utopía es como delirante pensar no sé que un periódico ni siquiera un portal lo puede sostener claro lo del rock es algo sinceramente que no me preocupa porque vamos yo tengo algo así como 5 mil discos en digital y un par de servicios contratados en el que puedo poner lo que quiera puedo ir rock de aquí a que me muera y eso no va a variar nunca y como yo nunca he oído la radio soy el peor radioescucha de la historia nunca he seguido programas de radio me desesperaba que la gente hablara encima de las canciones me desesperaba que la mayor parte de la gente que habla en el radio en realidad no tenga la menoría de lo que está diciendo soy un mal oyente de radio ni siquiera quiero no es que sea un crítico o diga la radio no he oído radio a lo largo de mi vida y lo primero que me alejó del radio es que toda la música que ponían en la radio me parecía espantosa había un par de programas que me gustaban y lo que me molestaba es que hablaran encima de las canciones que me gustaban porque lo que me gustaban eran las canciones no lo que decían los locutores entonces siempre me he procurado música por otros medios así que no me importa si me dicen es que ya no sé en los Grammys ni los premios para rock no pasaron al aire la transmisión no abarcó eso me da lo mismo porque nunca me sentaba a ver los Grammys en mi vida yo sé que no forma parte de la vida social tengo un sobrino de 19 años con el que me llevo bastante bien y es hip hopero de los pies a la cabeza y me ha tocado sentarme a oír sus parrafadas al respecto de Kendrick Lamar y de gente por el estilo y claro caigo y escucho el disco y no me dice absolutamente nada tampoco tiene por qué hacerlo no es un problema de él ni es un problema mío sencillamente pues ahí hay una especie de cortocircuito me gusta lo que me gusta y o sea me tendría que gustar naturalmente algo no me lo voy a imponer para decir es que ahora se usa esto bueno ¿por qué se usa eso? yo no soy los 40 principales no se me tiene que ir actualizando el gusto ¿qué va a ser lo primero que hagas cuando llegues a Alemania? seguramente pasear a los perros que van a ir histéricos después de tantas horas de avión espero que beberme una cerveza gigante y helada aunque tengan una política diferente de frío en la cerveza ellos que nosotros sirven muy tibia para mi gusto seguramente eso va a ser lo primero que haga Antonio ¿algo más que quieras agregar ya para terminar? nada nada creo que hay algo sumamente literario y a lo mejor lo trato de ver de esta manera optimista en vivir un poco como en el crepúsculo de estas cosas que en algún momento para uno eran eternas y que se desvanecen ya no va a haber periódicos más que en los museos y rock más que en el salón de la fama del rock en unos años como a la gente se le acabó el jazz popular y como vamos el jazz todavía le gusta a algunas personas pero el charleston por ejemplo ya es absolutamente una pieza de museo yo creo que solo el smithsoniano le paga a un par de personas para que bailen charleston una vez al año en un muestrario pero hay algo increíblemente literario y una de las grandes cosas de escribir es que el periodismo tiene un par de cientos de años en su variante moderna todos los demás son antecedentes lejanos bell rock que me gusta al menos no tiene ni cincuenta pero literatura tiene cinco mil eso sí es apostarle a algo que ya tiene tanto pasado que en la práctica no importa si tiene futuro mientras haya humanidad habrá quien escriba algunas cosas y parte de eso será literatura entonces en el fondo nada de lo demás importa todo en esta vida para mí es absolutamente contingente excepto la literatura que estuvo está y seguirá estando ahí forever y eso es maravilloso muchas gracias Antonio gracias y bien esa fue nuestra conversación con Antonio Ortuño poco antes de que se fuera a Berlín Alemania y esto fue el primer episodio de Oye pero a ver espero que les haya gustado y espero también que compartan esto en sus redes sociales nosotros estamos en Facebook como esto no es radio oficial en Instagram como arroba esto no es radio MX Twitter arroba esto no es radio por favor por favor les pido que hagan un review que nos califiquen en iTunes y que nos recomienden nosotros dependemos muchísimo de nuestros esto no es radio escuchas por aquello de el boca en boca yo soy micro en la asistencia de producción está Mitz Pineda la música utilizada en este episodio es de Comiku lo pueden encontrar muy fácilmente en un portal maravilloso que se llama freemusicarchive.org nos escuchamos muy pronto en otra edición de Oye pero a ver chao Mitz por Mitz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!